Bueno, pues vamos a continuar por donde lo habíamos dejado, pero ahora ya os voy a presentar mi equipo un poquito más despacito, que antes les he hecho conredos y no vieron más ganas, así que voy a empezar a llamarlos junto a uno para que los conozcáis. Empezamos por Mari Carmen Nola Moreno, vecina de Mesquitilla, siempre a la gente considerada comprometida por su pueblo. Un fuerte aplauso a Mari Carmen. Patricia Díaz-Nava, una joven mesquitillera que está dispuesta a que las cosas se hagan de otro modo y que la juventud participe día a día en nuestro municipio. Una mujer capaz y comprometida. Un fuerte aplauso. Ahora es el momento de Antonio. Antonio Rojo Campos, que todos nos conocéis. Antonio, que puede estar con nosotros porque está trabajando en la ambulancia, haciendo prácticas en la farmacia, estudiando y se da complicado la tarde. Pero la superación podría ser, uno de sus objetivos, es familiar y buena gente. Vamos a darle un aplauso a Antonio Rojo. El siguiente, José Carlos Arista Segovia, de aquí, como lo conocemos todos, es trabajador y siempre dispuesto a ayudar en lo que sea necesario. Amparo de Reutería, Amparo, nuestro Amparo, a la que queremos un montón, que es pura pasión. Un aplauso para Amparo. Ahora es el turno de Antonio Palacio Piz. Antonio es un empresario, un nieto y un apoyo imprescindible para todos nosotros. Un fuerte aplauso. Tenemos ahora a Juan Carlos Piz Sánchez, siempre a nuestro lado, siempre comprometido con la costa de Algarrobo. Es concejal del Ayuntamiento, del que todavía siguen acordándose, pues su trabajo supuso una vez y después para nuestra playa. Un fuerte aplauso. Ahora es el turno de Cristo, Pastor Palacio. Este es joven de cultista, Algarroa y Nueva de Malegro, con estudios intercomunitaciones y con muchas ganas de aportar para cambiar su municipio. Lo cogemos trabajando, es lo que tiene que ser un trabajador, que le toca dormir. Un fuerte aplauso para él. Al igual que la siguiente, que es Patricia Navarra Ruiz, nuestra patria, con la que hemos compartido una de sus mayores alegrías en esta legislatura, que es ser mamá de su pequeña Carla. Está trabajando también esta tarde en negocio familiar y le encanta, como a ella le gusta definirse, la decoración y la boda. Así que un fuerte aplauso para él. Y ahora entramos en la lista en sí, con el número 13. Con el número 13 tenemos a Orián González García, concejal en la actualidad, irresponsable, inquieto, crítico, y eso le ha supuesto tener mayores responsabilidades en su trabajo, por lo que deja la primera línea. Pero que por supuesto tiene mucho que decir en el presente y en el futuro del Partido Popular y de su pueblo. Un fuerte aplauso. Con la número 12, Marilelli, el fin afín. Marilelli acaba de ser mamá de mellizos, es una joven participativa, familiar, ahora ya tiene tres soles en casa, desde hace muy poquito que tiene a su bebé, y que sabe muy bien lo que quiere y lo que no quiere para nuestro pueblo. Comprometida al 100%. Me ha perdido, pero disculpenme, pero le ha sido imposible dejar a los chiquitines porque no había manera. Así que tiene unos meses, así que ha sido imposible, pero os mando un fuerte aplauso y que disculpenme. Y ahora es el turno de Sabrina Meli Laufel, que como bien dice su nombre, es una española alemana que lleva toda la vida en Algarrobo Costa, presenta un negocio de hostelería familiar en Algarrobo Costa y conoce muy bien las necesidades de la colonia alemana y extranjera que vive también y reside en nuestro municipio. Le molesta mucho la injusticia y quiere mejorar su pueblo. Le damos un fuerte aplauso, pero no puede dejar su barra. Así que... Ahora con el número 10 tenemos a Rafa Cilico Manuel. Este torbellino es aficionado al deporte y a la naturaleza. Quiere participar y aportar lo mejor para su pueblo. Es abierto y decidido a poner en marcha muchos proyectos. Un fuerte aplauso para ella. Con el número 9, la Benjamina del equipo se sitúa hoy en Madrid, donde se dedica al mundo deportivo. Ella es Norea Filfil, es institucionales firme, pero su compromiso con su pueblo le hace querer ser partícipe del proyecto del Partido Popular porque tiene ilusión de volver a su pueblo donde haya oportunidades y que los jóvenes puedan permanecer a él. Así que démosle un aplauso a Norea. Con el número 8, Ignacio Martín Ruiz. Ambicultor, familiar, vive en Trayamar, en el Barro Colorado, y ha querido dar el paso para participar en nuestro proyecto. Un fuerte aplauso para ellos. Ya no vamos a volver al número de la suerte. Que nos ha traído lumbia y esperemos que nos traiga muchas más cosas. Jacob Giro Ortega, que ahora antes ha corrido, y yo le voy a pedir que tranquilamente nos diga las cosas que no quería decir. Así que un fuerte aplauso para Jacob. Yo, como técnico, lo primero que os voy a pedir, aunque ya no hemos pedido, por favor, un aplauso para ese hombre, que está luchando contra los cabos y vamos a intentar que se pierde lo máximo posible. Mira, antes empecé, pero he ido improvisando un poco por la lluvia. Y es que hoy estamos aquí presentando la que, sin duda, es la mejor candidatura para gobernar a partir del próximo 28 de mayo. Dirigida por Natacha y formada por este magnífico grupo de personas. Cuando en el día de hoy me confirmaron que tenía que hablar, no sabía hacia dónde iba a encaminar el discurso. No sabía si tirarlo hacia algo más técnico, dándonos las propuestas o hacer algo más pasional, que al final lo que hace es que uno se encuentre aquí. Sin embargo, decidí dar soluciones y resolver muchas de las dudas o reflexiones que la gente me hacía en la calle y en diferentes lugares. Y es que mucha gente me dice, ¿es real que Algarrobo necesite un cambio que nos haga avanzar? Y la respuesta es sí, Algarrobo necesita el Partido Popular. Y también hay gente que me decía, ¿hay gente preparada para gobernar Algarrobo, para dirigir, para producir ese cambio? Y la respuesta es sí, en el Partido Popular tenemos gente preparada, cualificada, con ganas y con ilusión de hacer crecer el municipio. Y a todo ello lo más importante, cuando me decían, ¿y qué propuestas trae el Partido Popular de Algarrobo? ¿Qué ofrecéis? ¿Qué os vamos a escuchar? ¿O qué vais a hacer por el municipio? Y es que vamos a crear la marca Algarrobo Un Paseo por el Mundo, para realzar a nuestro municipio con un turismo diferente en la comarca de la Sanquía. Vamos a realizar la tan ansiada remodelación completa del campo de fútbol, con el acerado que lo lleva hasta él desde Mejiquilla. Realizaremos actividades gratuitas y lúdicas en el ocio del tiempo libre en la naturaleza, aprovechando el lugar en el que ubicamos Algarrobo. Además, vamos a ayudar a la digitalización y al marketing de nuestras empresas, con campañas reales, y no campañas que se acaben difuminando y acaben siendo asignadas por el propio ayuntamiento. Por último, una de las que a mí más me gusta, que vaya a nuestro programa, será por la edad y por mi situación actual. Y es que vamos a dar impulso a la cultura emprendedora, para que todos aquellos jóvenes que tengan sueños, que tengan ilusión de montar su empresa, de sacar su proyecto hacia adelante, el Partido Popular y el Gobierno le puedan ayudar y puedan hacer que realce ese sueño de seguir trabajando por el mismo. Y otras muchas propuestas que mis compañeros van a seguir explicando. Pero la que sin duda ha sido la pregunta o la duda que más gente me hacía, era cuando me decían, ¿pero de verdad Algarrobo tiene gente que gobierne para todos? Y la respuesta es sí, Algarrobo tiene gente que gobierne para todos, la tiene en el Partido Popular, como está haciendo Francis Salado en el Rincón de la Victoria, como Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, como la alcaldesa de Arche, el alcalde de Torró, el Partido Popular de Algarrobo se compromete que va a gobernar para todos. Y para acabar y dar paso a los demás, hay una que me ha surgido, la he incorporado de nuevo al discurso, que es una inquietud que a raíz de hacer pública analista, le ha salido a mucha gente. Y es si realmente el número 7 saldrá en Algarrobo. Pues la respuesta es sí, el número 7 va a salir porque el Partido Popular de Algarrobo va a gobernar en mayoría y va a ganar las mil millones, con el 7, con el 8 y lo que haga falta. Por eso, confiar en nuestro proyecto, en un proyecto contratado, en un proyecto con ilusión y votar el próximo 28 de mayo a Natacha Rivas y al resto del grupo de personas que formamos el Partido Popular. Muchas gracias, Algarrobo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!